Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados, nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Le bájate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter e Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día A las 10 de la mañana De hoy jueves 26 de marzo El Ministerio de Salud Emitió su último reporte Sobre la condición De salud De las personas Con coronavirus En Nicaragua En este país Existen dos casos positivos Un segundo paciente Transita su periodo crítico Sin empeorar No hay fallecidos Y no hay transmisión comunitaria Así resumen Las autoridades sanitarias A la poca información De interés público Situación del coronavirus Al 26 de marzo 10 de la mañana Se han realizado pruebas Del COVID-19 A personas Que lo ameritaban Gracias a Dios Desde las 12 Del mediodía De ayer Hasta hoy Las pruebas Realizadas Salieron negativas Se mantienen Los mismos Dos casos Positivos Importados El caso Número uno Mantiene Una condición Estable Y el caso Número dos Está transitando Su periodo Crítico Sin empeorar No tenemos Ningún fallecido Por esta causa En este momento No tenemos Transmisión Local Comunitaria Los contactos De los dos Casos positivos Se encuentran En seguimiento De acuerdo Al protocolo De nuestro país Muchas gracias Escuchamos A la doctora Gracias 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 Darío Noticias Preocupados Pasajeros De un bus De transporte Colectivo Interrumpieron Su viaje Y llamaron A policías Y sanitarios Iban a bordo De un expreso Que cubre La ruta Chinandega A Managua Cuando identificaron A un hombre Extranjero Con claros Signos De gripe Y tos Indicios Del peligroso Coronavirus Fue retenido Frente a la gemina A eso de las 3 De la tarde De ayer miércoles El hombre Utilizaba Un tapabocas Y policías Le pidieron Que bajara Del bus Tras responder Algunas preguntas Se acercó Al lugar Una funcionaria Del ministerio De salud Se trataba De una mujer Con bata blanca Que usaba Protección En su cabello Naso buco Y guantes Extra oficialmente Se conoció Se conoció Que la funcionaria Tomó La temperatura Del sujeto Quien es Supuestamente De nacionalidad Cubana Él Habría llegado A la terminal Del bisne Procedente Del guasaule Zona fronteriza Del norte De Chinandega Se desconoce Si en este departamento Se están realizando Pruebas locales Para coronavirus Los comunicados Presidenciales Son escuetos Y no refieren Si hay localidades En vigilancia Tras una revisión Médica Que duró Cerca de 10 minutos Al hombre Se le permitió Abordar El autobús Se unió A sus compañeros Y continuó Su viaje Darío Noticias El jefe De prensa Del canal 10 Televisión Mauricio Madrigal Respondió A los cuestionamientos Que usuarios Desde las redes sociales Hicieron Tras notar La ausencia Del periodista Willy Narváez Entrevistando A los funcionarios Del ministerio De salud En la revista Acción 10 En la mañana Usuarios Cuestionaron Si la no aparición Del periodista Entrevistando A funcionarios Estatales Obedece A condicionamientos De la vocera Del régimen Rosario Murillo Para continuar Mostrando su versión Oficialista En el canal 10 Nadie Me ha llamado A mi Ni me ha obligado A nada Brother Simplemente Son tres presentadores Mandan dos Entrevistadores Del Minfa Y nosotros Tenemos Pateo libre Para preguntarle De todo Simple y sencillamente Nos lo pusimos A Willy Perdón Y lo hizo La Jocelyn Que la Jocelyn Le hizo buenas Preguntas ¿Me entiendes? O sea Preguntó Cuestión Normal y todo Pues ¿Me entiendes Hermanito? Nada que ver De lo que está Sugiriendo Si Willy Está ahí Pues Inmediatamente Willy Termina Inmediatamente Willy La muchacha Termina de hacer Entrevista Ay nomás Que toca De Willy O sea Se ve la mala Intención ¿Me entiendes Hermanos? Nada que ver No estamos recibiendo Prensión de nadie Nadie nos ha llamado Con un espacio Que solicitaron Los médicos Del Minta Para explicar Desde el punto De vista De ellos Y nosotros Y nosotros Hemos Hecho Llamiento De la población Todo Se les ha preguntado ¿Me entiendes? Darío Noticias El gobierno De Estados Unidos Presentó el jueves Cargos contra El presidente En disputa De Venezuela Nicolás Maduro Y contra Varios de sus Principales Asesores Por supuesto Vínculos Con el Narcotráfico Hoy Anunciamos La presentación De cargos Criminales Contra Nicolás Maduro Moros Por dirigir Junto con Sus principales Lugartenientes Una asociación Narcoterrorista Con las FARC Desde hace 20 años Anunció El secretario De justicia William Barr Durante una Rueda de prensa Virtual Este es Maduro El líder Del cártel De los soles Él está Acusado Junto con Los co-acusados De conspiración Para Narcoterrorismo Conspiración Para importar Cientos de toneladas De cocaína A Estados Unidos Y Otras acusaciones Esta Conlleva Una sentencia Obligatoria Mínima De 50 años De cárcel Y una sentencia Máxima De cadena Perpetua Maduro Maduro está Actualmente En Venezuela Y puede viajar Al extranjero Y si alguien Está al tanto De estos viajes Queremos que sepan Que el Departamento De Estado Está ofreciendo Una recompensa De 50 millones De dólares Por la captura Y condena De Maduro Los 3 co-conspiradores De Maduro Gustavo Cabello Domingo Carvajal Están prófugos Y el Departamento Y el Departamento De Estado Ofrece 10 millones De dólares De recompensa Por su arresto Y condena Cabello Es el presidente De la Asamblea Constituyente De Venezuela Y es uno De los principales Colaboradores De Maduro En el cártel Cabello Ha coordinado Personalmente Embarques de cocaína Del cártel Y ha entregado Lanzacohetes A la FARC Carvajal Fue El jefe De inteligencia Militar De Venezuela Es un elemento Clave Del cártel Que trabajó Con Maduro Y Cabello Para facilitar Los embarques De cocaína A partir de hoy Jueves La presidenta Interina De Bolivia Yanin Áñez Anunció Que rige El país En estado De emergencia Sanitaria Con restricciones Más duras Ante el incumplimiento De la población Durante la cuarentena Total Que está en vigencia Para hacer frente Al avance Del COVID-19 El no cumplimiento De la cuarentena Ha subido El riesgo De contagio Anunció La mandataria En ese país En los últimos días El no cumplimiento De la cuarentena Ha subido El riesgo De contagio Y por eso Hoy Anunciamos La declaración Del estado De emergencia Sanitaria Para hacer Cumplir Esta cuarentena Desde mañana Jueves 26 de marzo A las 0 horas Rige El estado De emergencia Sanitaria En todo El país Un estado De emergencia Sanitaria Que estará Vigente Hasta el 15 De abril El estado De emergencia Sanitaria Permitirá Que el gobierno Impulse Una participación Una participación Una participación Más activa De las fuerzas Armadas Y de la policía Nacional En la lucha Contra el coronavirus De igual manera Mediante este estado De emergencia Sanitaria Se declara Se declara Se declara El cierre Total De fronteras Nadie sale Y nadie Entra Del país Salvo Por razones De seguridad Y salud También con este estado De emergencia Sanitaria Queda prohibida La circulación De vehículos Públicos Y privados Salvo Vehículos De seguridad Y de salud Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría De la mayoría De la mayoría De la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias De la mayoría 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 Gracias.